Y se mantuvo bastante sostenida, la verdad que a un ritmo parejo, a todos los destinos que nosotros estamos vendiendo, la verdad que es a todos por igual. Marcó que hubo dos fines de semana muy largos y en una época del año de buen clima. Sí, la verdad que en esos fines de semana la gente se fue en su mayoría, ya se quedó en el destino que eligió y otra volvió y se irá en los próximos días. Siempre se dice que la segunda decena de enero por ahí es lo más fuerte para viajar. ¿Cómo lo has notado ahora que estamos en la primera? Siempre es la más fuerte la segunda quincena, la primera es como que después de la fiesta, más que siempre son fines de semana es largo, es como que la gente opta a la segunda quincena de enero. Bueno, entre lo variado que tienen los destinos ustedes, se me dieron un poco para vacaciones y un poco para los que se van a ver a la familia, ¿no? Exacto, nosotros nuestros destinos son los viajes más largos, muchos los utilizan los estudiantes, ciudad universitaria y bueno, también por turismo, mucho turismo. ¿Se saca con, ha vendido con mucho tiempo de adelanto o se viene sobre la marcha, tipo el fin de semana me quiero ir a la costa? No solo a la costa, Bariloche, Madryn, Córdoba, Iguazú, que es donde vamos nosotros, lo organizan acá en la ventanilla misma, la gente elige la opción en precios y con respecto a eso después eligen su destino. ¿Ha crecido? ¿Cómo lo has notado esos destinos? Porque la verdad que mucha gente que se va, se está yendo al sur aún en verano, sobre todo Bariloche. Sí, 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 la verdad que Bariloche es un, es mucho turismo, muchísima gente, lo que es Villa Langostura, San Martín de los Andes, la verdad que en verano se elige bastante. ¿Los precios cómo están comparados a los años anteriores? No, no, se han sostenido bastante, han aumentado muy poquito en relación a otros años, pero es típico de la época. Gracias.